Gracias. Chicos, solamente un recordatorio, traten de no salirse de su grupo hasta que yo los saque del grupo, ¿ok? Porque si no, a veces tenemos problemas ahí porque algunos están perdidos y que pasó, entonces mejor hasta que los saque de su grupo y que todos regresemos al grupo, ¿ok? Porque más les digo, a veces mantengo los grupos abiertos porque veo que no todos los grupos han terminado, ¿ok? Ok, let's continue. Ok, so I need volunteers to help me read. Mi teacher, mi Ibania. Ok, just give me a moment. One moment. Estoy agrandando esto mientras... Ok, tell me if you can see it. Can you see? Yes. Yes. Ok, vamos a ver who is going to help me to participate. Yes. What's your name? Espera, momentito, momentito. Ok. Sorry. Who's A? Who's A? Letter A? Ibania, you're going to be letter A? Yes. Ok. And letter B, Diana. Ok. Diana's fine. A. Ok. What's your name? I'm Sara Cornell. Is that S-A-R-A-H? Yes, that's right. How do you spell your last name? C-O-N-N-O-R? No, it's C-O-N-N-E-R. Ok. Ok. Very good. Bravo. Excellent. Very good, girls. Ok. Next. You're welcome. Who's next? Who's me? Gabriela. Gabriela. Ok. Letter A. And letter B? Letter B? Me. Ok. Wonderful. I don't... Ok. Ok. What's your name? I'm Sara Connor. Is that S-A-R-A-H? Yes, that's right. How do you spell your last name? C-O-N-N-O-R? No, it is C-O-N-N-E-R. Wonderful. Bravo. Excellent. Ok. Maricela, ¿tení alguna pregunta? Buenos días. Buenos días. Perdón. No me había podido enlazar. Y hasta ahorita. Ay, bueno. Perdón. Ok. Me ha costado un montón en la tarde. Ok. No hay problema. Lo bueno es que ya se enlazó. Sí, estaba desde temprano, pero me ha costado un montón hasta ahorita. Ok. No hay problema. Gracias por haberse conectado. ¿Cree usted que Maricela que nos hace el favor de encender su camarita para que podamos ahí también verla físicamente ahí? Ahorita. Ok. Gracias. Ok. Perfecto. All right. Wonderful. Thank you, Maricela. Ok. Very good. We're going to move on to the next activity. Um, we're going to be looking, well, this is not an activity, it's just vocabulary or not information that we're going to see. In English, when we are talking to people, we can call them by their titles. Ok. Similar to in Spanish, we say, for example, señor o señora o señorita, right? So, in English, it's the same. We use the words, we use the words, um, uh, miss, we use miss, missus, miz, and mister. Ok. So, miss, we use it when it's a single female. So, if it's a woman, you know, a woman, like me, I'm a woman, and she is not married. Ok. She is not married. She doesn't have a husband. She's not married. She is called miss. Ok. When the woman is, when the woman, like me, is married, ok. She is married. She has a husband. You call it missus. Missus. Ok. So, the pronunciation, the pronunciation, the pronunciation is, miss, ok, and missus. Ok. Miss, missus. Ok. Alright. That's the pronunciation. Now, when the woman, like me, is not, or it can be married, or, or, um, or not married, you say, miss, which is pronounced like this, miss, chen, miss, chen. Ok. So, these are all women, women like me, ok, like me. So, miss, missus, miss. And here, this is for a man. It doesn't matter if the man is, is married, or not married. We call him mister, like Mr. Donut. Ok. So, mister. Mr. Garcia. He can be married, or not married. Ok. Yeah. But we use it only with last names. So, you can say, for example, Miss Martinez. Mrs. Ramirez. Ms. Gonzalez. Mr. Lopez. Only with last names. We do not use with first names. So, we cannot say, for example, Miss Maricela. No. Ok. We say, Miss Pineda. Oh, I'm sorry. In this case, Miss Garcia. Miss Garcia. Or, Mrs. Guevara. Ok. We don't say, Mrs. Suleyma. We say, Mrs. Guevara. Ok. Or, for example, a, I can say, Ms. Ramirez. But not Mrs. Ivania. Ok. So, and Mr., for example, Mr. Martinez. Not Mr. Jose Felipe. Ok. We say last names. Do you understand? It's clear? Yes? Yeah. It's clear. Yes. It's clear. Ok. Good. So, remember. With last names. Not first names. Ok. No question. Are you sure? Yes. Ok. Ok. Good. Let's continue, then. Alright. Now we're going to, we're going to do some, a conversation. Kind of look at this conversation. Ok. This is a, a very common conversation. Ok. Ok. And so, I need two people, I need two people to help me with the first conversation. The first conversation says, hi, Matthew, how are you? Great. How about you, Lisa? So, I need two volunteers to help me with this first conversation. Two volunteers? Me. Who can help me? Ok. Ok. Right? Yes. Andrea. Ok. And who can be this guy here? Okay. Okay. All right. Okay. Hi, Matthew. How are you? Great. Great. How about you, Lisa? Very good. Thank you, Lisa. Very good. Very good. Thank you, guys. Okay. Second conversation. It says, good morning, Mr. Garcia. How are you? I'm just fine, Alex. Thank you. Good morning, Mr. Garcia. How are you? I'm just fine, Alex. Thank you. Very good. Now I need two volunteers. Okay. Mi teacher. Okay, Ivania. Okay. And Diana. Okay. Ivania and Diana. Okay. Good morning, Mr. Garcia. How are you? I'm just fine, Alex. Thank you. Very good. Switch. Good morning, Mr. Garcia. How are you? I'm just fine, Alex. Thank you. All right. Very good. Excellent. Next. Good afternoon, Brad. How are you? Not bad. Thanks. How are you? Good afternoon, Brad. How are you? Not bad things. How are you? Okay. Gabriela, you want to try? Yes, me. Gabriela and Gerardo. Gerardo. Okay. Gabriela Gerardo. Okay. Okay. Good afternoon, Brad. Not bad things. How are you? Okay. Okay. Good afternoon, Brad. How are you? Okay. Okay. Good afternoon, Brad. James. How are you? Very good. Yeah. Very good. Excellent. Okay. Very good. Okay. Did you switch? Yeah. You can view. No. No. Okay. Bye. You have to start saying good afternoon, Brad. Good afternoon, Brad. How are you? Not bad things. How are you? Very good. Very good. Excellent. Okay. Very good. Next. Good evening, Mrs. Morgan. Hello, Ms. Chen. How are you? I'm okay. Thank you. Good evening, Mrs. Morgan. Hello, Ms. Chen. Hello, Ms. Chen. Hello, Ms. Chen. How are you? I'm okay. Thank you. Okay. So, who wants to help me? Who wants to help? William? Yeah. Yeah? Yeah. Okay. William, Ann. Okay, perfect. Good evening, Morgan. I'm looking good overnight. Hello, Ms. Chen, how are you? I'm okay. Thank you. Good evening, Mr. Morgan. Hello, Ms. Chen. Shane, ¿cómo estás? Ok, gracias. Ok, muy bien. Bravo, excelente. Ok, alright. So, ¿qué es esa pregunta? Cuando te preguntes a alguien, ¿cómo estás? ¿Qué es la pregunta? ¿Cómo estás? ¿Qué tal estás o cómo estás? ¿Cómo estás? Mm-hmm, mm-hmm, exactly. Ok, very good. So, notice your, how are you? Ok, how are you? Always asking, how are you? Ok, how are you? So, ¿cómo estás? Ok, o ¿cómo estás? Also, in English, you do not have el usted y tú. It's all you. So, you means usted, o ustedes, o tú también. Ok, so, how are you? Now, you can also ask to when you, I ask, and you, when you ask me back, you say, how about you? How about you? Ok. Ok. yeah okay um now how can you ask or how can you answer you can answer for example great what is great now if i say i'm just fine what is i'm just fine not bad what is not bad okay all right or you can also say i'm okay i'm okay what's i'm okay no no i'm okay exactly now when you greet somebody when you say there are different ways of greeting people you can say hi what is hi hi no just hi good morning good morning good afternoon good afternoon good evening Sí, es que lo que pasa es de que en inglés dividimos la hora de la noche en dos partes. Si me hace el favor ahí de apagar su micrófono. En inglés hacemos una distinción entre la noche, la noche que es como cuando acaba de anochecer, ¿verdad? Y todavía quizás uno anda en la calle, anda haciendo cosas, puede ser que vaya a cenar y todo. Y después a la noche, cuando ya uno ya está buscando la cama, ¿verdad? Entonces, good evening es la parte de la noche de que todavía andamos en la calle, andamos en las cosas, podemos cenar. Ese es good evening, ¿verdad? Entonces estamos hablando tipo seis, siete, ocho de la noche, quizás incluso las nueve. Pero ya a las diez en adelante, por lo general la gente anda buscando ya la cama, ¿verdad? Entonces ahí se le decimos good night, pero good night estamos hablando literalmente que estamos diciendo adiós, ya me voy para la cama, ya estoy buscando ya irme a dormir. Entonces, good evening es como, podemos decir que es como buenas noches, pero no buenas noches de que ya me voy a dormir, sino que buenas noches de que ya anocheció, pero todavía es temprano en la noche. Ok? Ok? ¿Questions? Ok. Ok. No question. No question. Ok. Ok, perfect. Alright, so I'm going to, once again, I'm going to share this conversation with you guys, and I want you to practice it with your classmates, ok? Ok. 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 Y los, les voy otra vez asignar grupos, nuevos grupos, pero por favor cuando les aparezca la invitación de meterse a un grupo, aprieten ahí la invitación para que se puedan unir, ok? Ok, y no toquen nada más, hasta que a veces se tarda, verdad, el programa a veces se tarda para poder ingresarlo al grupo y puede ser que sea como unos 15 segundos o a veces un poquito más incluso, o a veces rápido, verdad? Ahí depende a veces de la conexión de su internet y también de cómo, cómo, cómo está la aplicación, verdad? Ok, entonces, pero no, no se salga ahí del grupo, verdad? Solo tenga paciencia que muy pronto le van a, lo van a conectar, ok? Entonces ahorita les voy a mandar, eh, y quiero que practiquen todo, ok? Teacher. Teacher. Hola. Una pregunta, pensé que a mí no me ha caído la, a WhatsApp, la conversación. Ah, ahorita, revisa, debería estar ahí. Ya? Sí, lo logré ver o no? No. No. Sí, aún no cae. No, teacher, aún no cae. Solo la anterior está. No. Bueno. Bueno. Hmm. Ok, espérame un momentito. Vamos a intentarlo nuevamente. Sí. Así que a veces. Como lo estoy haciendo desde mi computadora, a veces con WhatsApp puede, se tarda un poquito. Vamos a intentarlo nuevamente. Valería. Lo tengo la paciencia. El chino. Try. un poquito de paciencia que otra vez está abriendo en whatsapp Yo estoy abriendo para que tal vez cargue mejor esta vez. Ok voy a tratar de mandarlo nuevamente. Pues sí ¿verdad? Ya nos cayó, sí. Perfecto. Ok, ahorita entonces vamos al grupo. Gracias por ver el video. Hola. 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 Sala de grupo. Ahí hay una invitación. A mí no me aparece teacher. No me aparece tampoco. Solo me aparece sala de grupo. Sala de grupo reducido pero no me aparece la invitación. Sí, exacto, exacto. Sala de grupo. Sala de grupo. Sala de grupo. Hola. Hola. Con usted me tocaría. No, tiene que entrar al grupo. Usted todavía está en la sala principal. Donde dice sala de grupo. Correcto. Allí. ¿Dónde me encuentra maestra? Porque no, no sé que fíjese que me está sacando. No sé si será la señal o qué, pero me está sacando de la aplicación. Bueno, ya la voy a mandar. Igual a mí no me ha parecido. ¿Qué pasó? Pero ¿qué pasó? Sí o qué bien? Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Are you, pues, ¿qué pasó? ¿Le doy en sala de grupos reducidos? Sí, ahí sí me salió. La semana le tiene que apretar ahí, donde dice sala de grupos reducidos. Estamos tratando de ayudar a Esmeralda a llegar a su grupo, por eso es que no llegaba donde usted, Gabriela, porque Esmeralda está aquí, pero ¿saben qué? ¿Quién está aquí en este grupo? Aquí mismo trabajan ustedes dos, ¿ok? Bueno, solo que no me llegó a mí, al WhatsApp no me llega, no sé si tal vez no estoy en ese WhatsApp o no sé, la imagen. ¿Usted se unió al grupo de WhatsApp? Yo tengo un grupo de WhatsApp aquí que dice en inglés básico housekeeping, donde me agregaron a mí, pero ahí no me ha llegado ninguna imagen ahora. Ah, deberían de decir P1-02-912-SD-02-2023. No, no, pues no, no estoy en ese grupo. Entonces tiene que estar, tiene que entonces agregarse el grupo desde, la invitación está desde su correo electrónico. Ah, dice click para unirse al grupo. Exacto, ahí. Ah, ok. Ajá, ok. Ah, P1-02-912. Sí. Pueden, pueden trabajar entonces ustedes dos, ¿ok? Va. Ok. Solo que no tengo la imagen. Ya se vuelve, vuelve a manar. Ah, vale, gracias. Es Mises. Mises, ajá, porque está la M, la R y la S, ajá. Y es Mister cuando está solo la M y la R. Ajá, sí, correcto. Entonces, de nuevo. Ajá. Hi, Matthew, how are you? Great. How about you, Lisa? Good morning, Mr. Garcia, how are you? I'm just fine, Alex, thank you. Good afternoon, Brad, how are you? No, but thanks, how are you? Good evening, Mrs. Morgan. Hello, Ms. Jane, how are you? I'm okay, thank you. Ahora, al revés. La última es. Ay, no, ya no. No se puede. ¿Qué sucedió? No lo sé. Se salieron muchos otros. ¿Qué sucedió? Ya los envié, ya los tengo. Hi, guys, ¿me imagino que es igual que usted? ¿Estás terminado practicando? Finiste. ¿Estás terminado practicando? Ok. Finiste, teacher. Thank you. Finiste, teacher. Una v-u-la.